Hola amigos, mañana en Mundo del Campo voy a presentar a ustedes un poco de mi experiencia en la producción de genética Nelore Mocho en Brasil. Mañana vamos a mostrar la condición sostenible, como los animales en pasto se van bien, se procrian bien, los terneros se crecen bastante con mucho músculo, poco costo y mucha carne. Mañana a las 4.40 por el canal EGCN El Mundo del Campo, ven a conocer el ganadero del Brasil.